Nuestra lectura de hoy es por Ernest Holmes, fundador de Ciencia de la Mente y Espíritu. La experiencia espiritual es un hecho. La espiritualidad puede definirse como una atmósfera de bien. La realización de Dios. Esta comprensión surge desde adentro, proveniente de ese fundamento de la vida, que nunca falla, que apaga toda sed. Por supuesto, las experiencias espirituales son como una cita con Dios. Es gozoso, glorioso, feliz. Qué maravilloso es venir y tener una cita con Dios. Para mí, a diario, sabiendo que puedo rezar, que puedo meditar, que puedo llevar a cabo una acción afirmativa, que puedo hacer un ejercicio de espejo y ver a todos en mi entorno reflejados, en mí, y ver la manifestación única de Dios. Qué glorioso es respirar, inspirarse, comunicarse y conectarse con Dios. Y conectarse con Dios todos los días. Qué maravilloso es darse cuenta de que aquí y ahora, con la presencia infinita de Dios, todos tenemos una cita con Él. Qué hermoso es. Así que respiremos juntos y abramos nuestros corazones tal como hemos aceptado y dicho. Sí, adiós.